Los integrantes del Team Infierno siguen demostrando que no fue la fama lo que ganaron, sino el cariño del público que los veía. Esto los ha convertido en todo un fenómeno mediático, que siguen arrasando dondequiera que se presenten. Monterrey fue el lugar donde Wendy, Nicola y Emilio se presentaron con gran éxito, y demostraron por qué los quiere tanto su público. Antes de saludar a sus seguidores, no podían faltar las bromas entre ellos, pues Nicola saludó a Wendy de una forma bastante pícara, mientras ella respondía con un pequeño golpe como siempre. Emilio Osorio se dio el tiempo de saludar al público y regalarles una pulsera. Wendy se robó los aplausos con su presentación, pero sin duda el momento favorito de todos fue cuando estuvo Nicola en el escenario. Ya en su hotel, Nicola reveló que Wendy le robó un beso en el escenario, pero se llevan muy bien y todo es parte del show.